bienvenido espero que te encuentres bien yo soy miguel una y aquí tengo el xiaomi no 12 un equipo que tiene un precio de 6 mil 499 pesos mexicanos así que rápidamente vamos a hacer esto un botón para que es que viene el interior de la caja ya que es la nueva apuesta por parte de xiaomi en la serie red me así que bueno nos da la bienvenida aquí con un holder vamos rápidamente abrirlo para que es que viene dentro de la caja pues prácticamente tenemos la herramienta para poder estar la tarjeta así también tenemos de este lado manuales de uso guía rápida del smartphone como tal para que la conozcamos y una funda plástica tipo tp para proteger el diseño de nuestro smartphone vamos a ver más abajo que nos implementa y bueno como tal xiaomi destaca en esta bolsita que tenemos una pantalla prácticamente de 120 hertz tenemos un profesor cual con snapdragon carga rápida de 33 watts de potencia y una cámara de 50 megapíxeles dejemos esto a un lado porque nos interesa ver qué viene en el embalaje cuando tú lo compras pues si prácticamente xiaomi si implementa el cargador que es de 33 watts de potencia con entrada usb y también tenemos de este lado el cable usb con entrada tipo c vamos rápidamente a retirarlo de la bolsita y qué bonito color en este smartphone en color azul muy atractivo visualmente se ve muy pero muy bonito en ice blue la verdad atractivo visualmente sí muy pero muy bonito así que vamos a encenderlo a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power aquí está ya sentí la vibración xiaomi by android en lo que inicia vamos a hablar respecto sobre el diseño fabricado completamente en policarbonato con un estilo muy pero muy minimalista y aquí en la parte trasera tenemos un acabado como tipo cristal que es policarbonato pero la verdad se mira muy bien se sienta muy bien a la palma de la mano con buena ergonomía el equipo y qué pasa con respecto a los laterales lateral derecho tenemos el botón de power que también a su vez el lector de digital volumen menos y volumen más lateral izquierdo se encuentra con la ranura para poder añadir la tarjeta sim y también tarjeta micro sd parte superior tenemos la entrada jack 3.5 para los audífonos micrófonos de cancelación de ruido y también un infrarrojo parte inferior puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido y también altavoces y así es como se visualiza este dispositivo con respeto a su diseño ya encendido el terminal como también lo he configurado para en un próximo vídeo brindarte el test de rendimiento y mi experiencia de uso con este equipo como también el test de cámara en otro vídeo pero que nos brinda este equipo por un precio de 6 mil 499 pesos mexicanos tenemos una pantalla amoled de 6.67 pulgadas en resolución full hd plus tasa de refresco de 120 hertz cabe mencionar que la visualización como primera toma de contacto en la pantalla es bastante buena tiene buena entidad buen contraste buenos ángulos de visión y una pantalla con buena calidad para poder contenido visualizar contenido multimedia pero eso no es todo sino que también tenemos un procesador cual con el dragón 685 optimizado para el apartado de gaming acompañado de 4 gb en ram y 128 gb de almacenamiento interno lo cual la jugabilidad va a ser bastante buena para el día a día lo cual te brinda un equipo bien equilibrado también para las aplicaciones del día a día y para aquellos usuarios que les importa mucho el apartado fotográfico contamos con tres cámaras el ente principal es de 50 megapíxeles y tenemos otra cámara de 8 megapíxeles ultra gran angular y otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro mientras que en la parte frontal vamos a poder visualizar una cámara de 13 megapíxeles en el punch hole con respecto al sistema operativo tenemos android 13 en este terminal con su capa de personalización miui 14 ya sabemos la personalización como lo implementa la verdad se ve bastante bien agradable y corre muy fluido así como primera toma de contacto y se visualiza muy bien este equipo pues se implementa una batería de 5000 miliamperios y carga rápida de 33 watts de potencia que realmente para actividades del día a día aplicaciones comúnmente ocupamos la verdad va a ser bueno el equipo sensor de web y tal en el lateral como también desbloqueo facial a través de la cámara de 13 megapíxeles en la cámara frontal eso sí este equipo pues también se acompaña de conectividad 4g wifi hace nfc bluetooth 5.1 altavoz estéreo y también tenemos un audio high res que próximamente te voy a compartir el vídeo de mis pruebas de rendimiento mi experiencia con este smartphone así que sin nada más que sí espero que te haya gustado este bot sin primera toma de contacto del xiaomi redmi 12 sin nada más que decir nos vemos y hasta la próxima e ah e 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